Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. ¿Se revela el secreto del tatuaje de Demet Özdemir, de quien está escrito el nombre en el tatuaje? La famosa actriz Demet Özdemir volvió a causar gran sensación en el mundo de las revistas. Özdemir, a quien recientemente le quitaron un tatuaje, despertó curiosidad sobre de quien era el nombre escrito en este tatuaje. Ahora, este misterio finalmente ha sido resuelto. Aquí está el detrás de escena de ese nombre y evento por el que todos sienten curiosidad. Demet Özdemir decidió quitarse un tatuaje que se hizo hace años en su juventud. El tatuaje tenía un lugar importante en la vida del famoso actor, pero Özdemir decidió que ya no quería llevar este tatuaje. El proceso de eliminación del tatuaje fue parte de su deseo de abrir una nueva página en su vida. El tatuaje que se había eliminado Demet Özdemir incluía el nombre de su exnovio Özdemir. El dúo fue alguna vez una de las parejas de las que más se habló en el mundo de las revistas. Sin embargo, cuando su relación terminó, Demet Özdemir decidió quitarse este tatuaje. Özdemir dijo, Quería deshacerme de las huellas del pasado y comenzar de nuevo. La relación entre Demet Özdemir y Özdemir y Özdemir comenzó como una gran historia de amor. El dúo había acumulado muchos recuerdos hermosos juntos y frecuentemente aparecían en la agenda del mundo de las revistas. Sin embargo, con el tiempo su relación se debilitó y decidieron separarse. Demet Özdemir compartió su proceso de eliminación de tatuajes con sus seguidores en las redes sociales. El famoso actor afirmó que este proceso fue difícil para él tanto física como emocionalmente. Sin embargo, dijo que finalmente deshacerse del tatuaje le dio una gran sensación de alivio y libertad. La decisión de Demet Özdemir de quitarse el tatuaje tuvo un gran impacto entre sus fans. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Los fanáticos declararon que apreciaban su postura firme y su valiente decisión. Muchos fans dijeron, Demet siempre ha sido una mujer fuerte y decidida. Ozan Kok no hizo ninguna declaración sobre la decisión de Demet Özdemir de quitarse el tatuaje. Sin embargo, su círculo cercano afirmó que Kok entendía y respetaba esta situación. Se informó que Kok dijo, lo que pasó en el pasado quedó en el pasado y esto es lo mejor para ambas partes. Demet Özdemir decidió comenzar de nuevo en su vida después de quitarse el tatuaje. El famoso actor se prepara para emprender nuevos proyectos centrándose en su carrera. Özdemir dijo, ahora quiero dejar atrás el pasado y centrarme en el futuro. La decisión de Demet Özdemir de eliminarse el tatuaje provocó nuevos desarrollos en el mundo de las revistas. Los futuros proyectos del famoso actor y los cambios en su vida son seguidos de cerca en el mundo de las revistas. Özdemir volvió a hacerse un nombre con esta valiente decisión. Demet Özdemir recibió un gran apoyo de sus fans después de eliminarse el tatuaje. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Sus fans afirmaron que apreciaban su postura fuerte y decidida. Un fan dijo, Demet, siempre apoyamos a una mujer fuerte como tú. Demet Özdemir mira hacia el futuro con esperanza después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor está emocionado de abrir una nueva página en su vida y se prepara para encontrarse con sus fans con nuevos proyectos en su carrera. Estoy muy entusiasmada con mis proyectos futuros, dijo Özdemir. Demet Özdemir sigue centrándose en su carrera después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor se está preparando para encontrarse con sus fans participando en nuevos proyectos. Özdemir dijo, estoy entrando en una nueva era en mi carrera y me siento más fuerte en este período. Demet Özdemir también dio pistas sobre sus planes futuros. El famoso actor afirmó que seguirá entusiasmando a sus fans firmando nuevos proyectos en su carrera. Özdemir dijo, en el futuro estaré ante ustedes con muchas sorpresas. Demet Özdemir siempre logra ser el centro de atención en el mundo de las revistas. Cada evolución de la vida del famoso actor es seguida con gran interés en el mundo de las revistas. Özdemir se hace un nombre en el mundo de las revistas con su firme postura y determinación. Demet Özdemir abrió una nueva página en su vida después del proceso de eliminación del tatuaje. El famoso actor afirmó que fue un gran alivio para el deshacerse de las huellas del pasado. Özdemir dijo, ahora miro hacia el futuro con más esperanza y me siento más fuerte. Demet Özdemir también transmitió un mensaje a sus fans. El famoso actor afirmó que para él es muy valioso el apoyo de sus fans y les agradeció. Özdemir dijo, su apoyo es muy importante para mí. Les agradezco a todos. Demet Özdemir se está preparando para emprender nuevos proyectos centrándose en su carrera. El famoso actor también dio pistas sobre sus futuros proyectos. Özdemir dijo, estoy entrando en una nueva era en mi carrera y me siento más fuerte en este período. Demet Özdemir demostró una vez más que es una mujer fuerte y decidida con su decisión de quitarse el tatuaje. El famoso actor mira con esperanza al futuro abriendo una nueva página. Özdemir dijo, quería dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Demet Özdemir recibió un gran apoyo de sus fans después de eliminarse el tatuaje. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Sus fans dijeron que apreciaban su postura firme y su valiente decisión. Demet Özdemir decidió comenzar de nuevo en su vida después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor se prepara para emprender nuevos proyectos centrándose en su carrera. Özdemir dijo, ahora miro hacia el futuro con más esperanza y me siento más fuerte. La decisión de Demet Özdemir de eliminarse el tatuaje provocó nuevos desarrollos en el mundo de las revistas. Los futuros proyectos del famoso actor y los cambios en su vida son seguidos de cerca en el mundo de las revistas. Özdemir volvió a hacerse un nombre con esta valiente decisión. Demet Özdemir abrió las puertas a una nueva vida después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor afirmó que fue un gran alivio para el deshacerse de las huellas del pasado. Özdemir dijo, ahora miro hacia el futuro con más esperanza y me siento más fuerte. La decisión de Demet Özdemir de quitarse el tatuaje provocó nuevos desarrollos en el mundo de las revistas. Los futuros proyectos del famoso actor y los cambios en su vida son seguidos de cerca en el mundo de las revistas. Özdemir volvió a hacerse un nombre con esta valiente decisión. Demet Özdemir abrió las puertas a una nueva vida después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor afirmó que fue un gran alivio para el deshacerse de las huellas del pasado. Özdemir dijo, ahora miro hacia el futuro con más esperanza y me siento más fuerte. Demet Özdemir recibió un gran apoyo de sus fans después de eliminarse el tatuaje. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al famoso actor. Sus fanáticos dijeron que apreciaron su postura firme y su valiente decisión. Demet Özdemir decidió comenzar de nuevo en su vida después de eliminarse el tatuaje. El famoso actor se prepara para emprender nuevos proyectos centrándose en su carrera. Özdemir dijo, ahora miro hacia el futuro con más esperanza y me siento más fuerte. Demet Özdemir también transmitió un mensaje a sus fans. El famoso actor afirmó que para él es muy valioso el apoyo de sus fans y les agradeció. Vuestro apoyo es muy importante para mí. Os lo agradezco a todos, dijo Özdemir. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.